Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La inseguridad ha llegado a niveles nunca vistos. Los asesinatos, sicariatos, asaltos, robos y otros delitos se han expresado alarmantes estas últimas semanas. La ciudadanía, la policía, las fuerzas armadas, el sistema de justicia y el gobierno en su conjunto están asediados frente al crimen y la delincuencia. Son muchos los factores que conducen a esta realidad. El surgimiento de este mal obedece a razones múltiples. El tema de hoy, aquí en nuestro programa Hora 25 es la inseguridad en el Ecuador. Gracias a nuestros invitados esta noche en el estudio de Teleamazonas en la ciudad de Guayaquil, el coronel Max Campos. Él es el viceministro del interior. Muchísimas gracias en el estudio de Quito de Teleamazonas, el coronel Patricio Aro Ayerbe. Él es el flamante rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales del IAEN. Agradezco la participación en Guayaquil del almirante Alan Molestina Malta, ex comandante general de la Marina. Y nos visita también en el estudio en Quito, Caterin Herrera Aguilar. Ella es académica, es docente, magíster en Seguridad y Defensa Nacional. Muchas gracias a nuestros invitados. Vamos a empezar. Saludos, Belén. Buenas noches, Andrés, amigos en casa. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 25. Una vez más, tenemos que abordar el tema de la inseguridad en el país, tema para el que ninguna autoridad ha logrado encontrar solución. Solo en los primeros 24 días de enero se registraron 243 muertes violentas en todo el país, número bastante elevado en comparación a los 92 sucesos registrados en el mismo periodo del año pasado. La delincuencia ya no distingue barrios ni horas del día. Los hechos de inseguridad se cuentan por montones en redes sociales y se evidencian casi a diario en los medios de comunicación. Nosotros les hemos preparado un reportaje en el que abordamos la ola de inseguridad en el Ecuador. Veamos. Estas imágenes se han convertido en pan de cada día. La inseguridad en el país no es una percepción, es una realidad. Según cifras de la Policía Nacional, la provincia más afectada por la delincuencia es Guayas, en donde se registran 106 muertes violentas en lo que va del año, seguida de Los Ríos con 32, Sucumbíos 22, Esmeraldas 13 y en Manaví 20 casos. No obstante, el sentimiento de temor se replica en los ciudadanos de todo el país. Las autoridades insisten en clasificar estas muertes violentas en dos grupos. Unas responderían, según las investigaciones, a ajustes de cuentas vinculados con el narcotráfico o la disputa entre grupos del crimen organizado por el control de territorios y economías ilícitas. Y otras son catalogadas como homicidios asociados con asaltos que terminan en muertes violentas. Pero estas imágenes son solo la cara más dura de la inseguridad, pues según cifras de la Fiscalía, en 2021 el delito de robo ocupó el 75% del total de denuncias recibidas en todo ese año. La preocupación de los ciudadanos de salir a las calles se suma a otra, los niveles de impunidad. Solo por citar un ejemplo visible, en el caso del expresentador Efraín Ruález, sicariato ha ocurrido hace un año, hasta hoy no hay un solo sentenciado. Y casos como ese son muchos, con tiempos incluso peores, porque se trata de ciudadanos comunes que no han ejercido presión mediática. Según el último estudio del Índice Global de Impunidad realizado por la Universidad de Puebla en México, Ecuador está ubicado entre los siete países con mayor impunidad en la región. ¿Qué es lo que está pasando en el país y por qué al parecer se ha convertido en un tema que se nos salió de las manos? Vamos contigo, Andrés. Gracias, Belén. Y claro, los factores, las razones por las que se producen estos hechos de violencia son múltiples. Pero ¿cómo entender, Patricio? ¿Cómo leer? ¿Cómo explicar desde la perspectiva ya más técnica lo que está sucediendo? Buenas noches. Gracias, Andrés. Buenas noches. Saludos a quienes comparten este panel y a la gran audiencia de Hora 25. La posición geoestratégica del Ecuador, ubicada entre los dos países más grandes consumidores de cocaína del mundo, le convierte en un puente hacia el comercio y hacia el mercado internacional. Además, los 700 kilómetros de playas, de playas desde donde pueden zarpar pequeñas y grandes embarcaciones hacia esos mercados, puede ha convertido en el puerto ideal para lanzar la cocaína a los grandes mercados del país. Además de esto, el esquema de dolarización, creo que la dolarización tiene un efecto negativo y es precisamente que ese ambiente económico le permite al crimen internacional organizado no solamente lavar grandes cantidades de dinero, sino también utilizar los espacios económicos del Ecuador para realizar sus ilícitas transacciones. Es así que el incremento de las exportaciones de droga a partir del país se han incrementado notablemente y vemos que el trabajo de la Policía Nacional, un excelente trabajo que en el 2019 captó 79 toneladas, en el 2018 esas prácticamente se duplicaron y, perdón, en el 2020 prácticamente se duplicaron y en el 2021 se capturaron 210 mil toneladas de, 210 toneladas de cocaína, lo que quiere decir una cantidad enorme, pero no solamente es esa relación por la lucha de territorios para expender esa droga que se quiere en el país, sino también es el consumo interno lo que está provocando. Y otras circunstancias que vamos a analizar adelante. Sin duda, aquello que usted señala es el tema central, esta disputa de carteles, de bandas que se produce en el país. Coronel Campos, quisiera escuchar su apreciación, que quizás aquello que se ha señalado en algunos momentos, en algunas oportunidades, que el conflicto de las cárceles que estaba en esos reductos se ha desbordado, ha salido de las cárceles y es lo que ocurre ahora en las calles, en las plazas, en las avenidas, en los centros comerciales del Ecuador. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a todos los que me están escuchando. Quisiera iniciar referente a lo que se indicó principalmente, que es el tema de la inseguridad, el fenómeno de la inseguridad, para entrar ya en contexto. El fenómeno de la inseguridad tiene que ver específicamente con la violencia y el delito. Bueno, actualmente la problemática que estamos teniendo en el país tiene que ver por las dos partes. El tema de la violencia, orientada específicamente a violencia criminal y, por supuesto, a la violencia interpersonal. Y el tema del delito, que tiene que ver con organizaciones delitivas internas o delincuencia común, basada específicamente en lo que pasa a nivel territorial. Desde esa perspectiva, la problemática que estamos teniendo más fuerte actualmente es la problemática de la violencia criminal. O sea, la causa o el factor de riesgo que orienta que existe esta violencia criminal es que se ha atacado a las economías ilegales en el tema del narcotráfico y microtráfico. Tomemos en cuenta que en los últimos tiempos tuvimos un problema de pandemia a nivel mundial y que de alguna u otra manera también repercutió, no solamente desde la perspectiva social, económica, de salud, etcétera, sino que también a estas organizaciones delictivas tuvieron la capacidad suficiente que en esa época genere mayor cantidad de droga. Y que, como mencionó, por supuesto, mi antecesor, se trasladó esa droga a aquellos lugares encaletados en el país para que de alguna u otra manera puedan pasar o salir de los puertos, puertos marítimos, aéreos, etcétera. Pero con el accionar policial, a través de inteligencia policial, se ha ido conteniendo y por eso es que tenemos 210 toneladas capturadas. Y en el mes de enero actualmente estamos hablando de casi 17, 20 toneladas de droga aproximadamente. Desde esa perspectiva lo que se está haciendo es atacar la economía ilegal. Y el fenómeno de la violencia es que definitivamente significa que las organizaciones delictuales que de alguna u otra manera tienen esa capacidad de brindar servicios a los cárteles para sacar la droga de aquí y de alguna u otra manera a otros países, se ha truncado de alguna forma. Por eso viene el problema de las violencias internas entre las mismas organizaciones, porque lo que quieren, como bien se manifiesta, es captar espacios. O sea, que la droga que se tiene aquí se consuma aquí. Entonces es un problema de índole social, inclusive. Inclusive, recuerden que la violencia que se está dando actualmente de esta forma criminal está orientada a un grupo etario, jóvenes. Miren, los jóvenes víctimas de violencia están siendo de edades entre los 18 y 39 años de edad. Y por supuesto que los victimarios también están, inclusive desde los 14 años hasta los 30 años de edad, se concentra en este grupo etario. O sea, que las estrategias debemos trabajar en este tema de violencia, tenemos que orientarlos también desde la perspectiva social en tema de jóvenes. Perfecto, coronel. Muchísimas gracias, Caterine. Sí, efectivamente, el tema tiene que ver con esto que acaban de señalar sus colegas, sus compañeros de panel. Pero hay otros elementos. O sea, no debemos reducir exclusivamente a este, que quizás es el principal, el sustancial, pero hay otros elementos que provocan esta violencia. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Gracias por la invitación y a toda la audiencia. Sí, efectivamente. Hablar de temas de inseguridad dentro del país, pues es un tema complicado. Y no podríamos decir que lo que origina en una ciudad, el tema de inseguridad, puede darse en otra ciudad. Pero sí hay factores en común. En primer lugar, hemos visto que en diferentes ciudades de Latinoamérica ha habido un crecimiento significativo, podríamos decir. Pero durante y posterior la pandemia, ese crecimiento económico ha afectado, generando una desigualdad económica y social. Lo cual ha originado que muchísimo el crimen del delito común sea más evidente. Por otra parte, también tenemos que las instituciones públicas, incluyendo Policía Nacional, Fuerzas Armadas, las instituciones judiciales, pues no estén a la vanguardia de las nuevas amenazas que afectan a la seguridad ciudadana. La impunidad que se dijo en el reportaje de Belén. Exacto, la impunidad que genera y también los temas de corrupción dentro de estas entidades. Y no debemos olvidar también lo que genera el crimen organizado. Cómo está afectando esta lucha del territorio dentro de las ciudades que son claves para su negocio ilícito. No olvidemos que el crimen organizado endurece la violencia y también las tasas de homicidios son incrementadas por el microtráfico, narcotráfico, etc. Eso tiene que ver con el crimen de estas organizaciones, de estos carteles, de estos grandes grupos que están en distintos lugares del mundo y, por cierto, en Latinoamérica. Pero hay también lo que usted señalaba, las desigualdades, la pobreza, el desempleo. Eso es lo que se expresa probablemente en las acciones violentas de inseguridad más cotidianas. En la parada del bus, en el lugar donde usted está, en cualquier sitio. En cualquier lugar del espacio público. Y un ejemplo, claro, ya lo toparon los colegas, es, por ejemplo, lo que está sucediendo en las cárceles. Las cárceles son centros más que de rehabilitación, están siendo como escuelas del crimen. Entonces, pongamos un ejemplo muy práctico, ¿no? Hay personas que no cuentan con el dinero para tener una apropiada defensa, lo cual, si ya tienen ese sentimiento de que ha sido perdido por el Estado, que ha sido olvidado por el Estado, ¿qué opción tienen? Bueno, obviamente, seguir con su vida, ¿ok? Y adherirse a estas bandas delincuenciales que operan incluso fuera generando delincuencia común, seguido de esta lucha de poder del crimen organizado, lo cual ha hecho que Ecuador esté dentro del mapa de la agenda de seguridad hemisférica de diferentes organismos. Bueno, Almirante Molestina, buenas noches. Su apreciación de lo que han dicho sus colegas, sus compañeros del panel, ¿qué elementos incorporaría usted para entender el fenómeno, para hacer este primer diagnóstico de lo que está ocurriendo? Almirante, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a los señores panelistas. Realmente, los panelistas han mencionado la mayoría de las causales del gran problema que está enfrentando el Ecuador, que es el problema delincuencial y el narcotráfico. Estos dos que se juntan con lo que ocurre en la penitenciaría, especialmente aquí del litoral. Yo añadiría que las políticas públicas que se elaboraron desde hace dos gobiernos definitivamente no fueron las mejores. Y decisiones que se tomaron, que afectaron y fueron el incentivo para que el Ecuador se inunde de droga y que los carteles de Colombia, de México, estén ahora en el Ecuador. Y doy un ejemplo. El asunto de la base de los norteamericanos en Manta. Fue el momento más inoportuno en haber, mediante la constitución de Montecristi, pues, haber dado por terminado el convenio para que la base de Manta esté aquí. ¿Por qué menciono esto? Porque en ese momento el Ecuador prácticamente tenía cero de alerta temprana. Su sistema de radares estaban degradados y eso, pues, abrió la puerta para que los carteles, especialmente de México, ingresen al Ecuador. En estos vuelos de avionetas vinieron el armamento, vino las grandes sumas de dinero, pues, para fomentar esta actividad del narcotráfico. Yo podría añadir a esto, pero algo más importante. Los planes definitivamente no han funcionado y en gran parte tienen que ver con esto la corrupción. Hablo y pongo un ejemplo. La penitenciaría del litoral. ¿Por qué llegamos a ese extremo que estamos el día de hoy? Bueno, una libertad absoluta. ¿Cómo es que ingresan las armas? ¿Cómo es que ingresa la droga? ¿Cómo es que el mejor negocio para estos delincuentes, para estos capos, es ir a la penitenciaría del litoral? Porque esa es una tremenda empresa que le genera miles de miles de dólares al mes y que suma mucho al año. Entonces, los controles no han sido efectivos. Otro ejemplo. El caso de este ciudadano albanés que recién fue asesinado. ¿Cómo es posible que él entró por nuestro aeropuerto y nadie le vio su currículo? ¿Quién era este señor? E ingresó libremente. Entonces, la corrupción ha sido un ingrediente también fundamental para que los carteles se aprovechen, crezca la delincuencia y lleguemos a esta situación en que nos encontramos el día de hoy. Gracias, Almirante. Sí, pero, Catarina, quiero insistir. Está bien, este es el tema central, pero hay otros elementos alrededor de la violencia, de la inseguridad. Hay otras cosas que están ocurriendo. Por supuesto. Debemos fijarnos también que, si bien el Estado ecuatoriano es el encargado de manejar y mantener el orden público y la seguridad de este país, la agenda de seguridad no se maneja sola. O sea, no podemos dar una estrategia o una asolación de manera independiente si conocer lo que está pasando en el ámbito internacional. Tenemos cuestiones tan claras como el tema de la migración, tenemos el tema de cambios de gobiernos, de ideología, de lo que está pasando en nuestros países vecinos. También tenemos un nuevo corredor migratorio que se quiere llegar hasta Costa Rica y que va a pasar por Colombia. Los nuevos tratados que nosotros queremos adherirnos a las nuevas convenciones. Y por otra parte, la visita de jefes, más que jefes de Estado, secretarios de Estado en diferentes países. Entonces, tenemos que marcar nuestra agenda por ese lado. También el tema social, qué está sucediendo y, sobre todo, cuál es la respuesta como Estado ecuatoriano, como gobierno, qué estamos haciendo. Y, Patricio, algo que dijo hace un momento el coronel Campos, esta violencia. Es la violencia en todo orden. O sea, en los comportamientos más normales, más cotidianos, en el uso del lenguaje, la violencia está presente en nuestro comportamiento diario. La violencia está presente en nuestro comportamiento diario, pero también la violencia es inusitada en el tema relacionado con el tráfico y la comercialización de drogas. De todas esas 210 toneladas que han sido capturadas, un buen porcentaje también de lo que sale se habrá quedado en el país generando el incremento del microtráfico. Y decía yo que esa violencia se presenta no solamente por la disputa de territorio, sino también por el consumo. Es decir, el consumo se ha incrementado y eso desde la hipótesis de la academia, ese consumo genera también deudas por la compra y adquisición de dosis de cocaína. Esas deudas obviamente no pueden ser denunciadas al sistema judicial y es la ley del revólver. De modo que ahí lo que se ve es asesinatos por cobro de dinero. Exactamente, por deudas que los consumidores jóvenes, decía el señor viceministro, jóvenes entre los 25 y los 30 años, entre los 18 y 39 años, son los consumidores que adeudan. Y ellas son las víctimas por no cancelar esas deudas de tráfico. Entonces, debemos nosotros considerar primero la disminución del consumo. Obviamente, si disminuye el consumo, disminuye la oferta. ¿Y cómo disminuir el consumo? Pues haciendo una política de Estado y de salud pública. El consumo es un elemento fundamental de salud pública, no es un tema de seguridad. Entonces, el narcotráfico o el consumo de drogas se divide en dos grandes segmentos. Primero, la comercialización, el tráfico y la comercialización de estupefacientes. Y segundo, el consumo, que debe ser un tema de salud pública. Tenemos que ir a la publicidad, vamos a ir a un corte. Enseguida volvemos para la segunda parte de Hora 25. Hora 25. Seguimos con más información. Los estados de excepción han sido una de las herramientas utilizadas cada vez que los temas de inseguridad se encienden en el país. Sin embargo, como todos hemos visto, no han dado ningún resultado. Pues todo el mundo coincide en que este es un tema estructural y que requiere, por tanto, respuestas de ese tipo y no respuestas reactivas. En todo caso, veamos resumidamente cuál es la propuesta del gobierno frente a esta nueva ola de violencia. El presidente anunció que se destinará 9 millones de dólares para el fortalecimiento de la Policía Nacional. Pero ¿la solución pasa por dotar de mejor manera a los uniformados o por incrementar elementos en las filas policiales? Otra de las acciones del gobierno es aumentar 1.100 policías en la ciudad de Guayaquil y reforzar su trabajo con la presencia de militares. ¿Pero de qué puede servir posicionar su imagen en las calles si quizá falta un trabajo de inteligencia? Además, se propuso una serie de reformas legales para combatir la inseguridad. ¿El país necesita más leyes o más bien es una cuestión de la correcta aplicación de las ya existentes? Dejamos estas inquietudes para nuestros invitados. Claro, después del diagnóstico que se hizo en el segmento anterior, ahora habría que plantear las soluciones, cómo resolver. Pero solamente para concluir, para redondear lo que se había señalado en la parte anterior, en el segmento anterior, quisiera, coronel Max Campos, conocer su apreciación respecto a lo que sucede. Porque, si bien es cierto, es importante, como he señalado en varias oportunidades, pero reducir al problema de drogas, al problema de carteles, hace que una serie de elementos que están en la periferia no sean considerados. Su apreciación, coronel, le escuchamos. Gracias, Andrés. Recuerden que había mencionado el fenómeno de la inseguridad, que comprende dimensiones, delito y violencia. Y habíamos hablado que el tema de la violencia, por un lado es el tema de violencia criminal, y por otro lado el tema de la violencia interpersonal, que también genera un porcentaje de muertes violentas en el país. Y bajo esa perspectiva, los problemas de violencia interpersonal están relacionados con el consumo de alcohol, con las riñas, con los escándalos, con muertes violentas de esta naturaleza, femicidios. Miren, eso también hay que tomar en consideración, y el desarrollo de estrategias y políticas públicas tienen que estar orientadas acá. Por otro lado, el tema del delito. El delito, sabemos perfectamente que hay economías ilegales orientadas al delito. Robo a personas, roba a domicilios, roba a locales comerciales, roba a vehículos, etc. Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que debemos nosotros actuar frente a lo que me preguntan? Una estrategia debe ser integral. Una estrategia debe ser integrada y, por supuesto, participativa. La seguridad ciudadana es un derecho de todos los ciudadanos. La seguridad ciudadana es un bien público. Y como bien público, se convierte en un tema que definitivamente es de corresponsabilidades. Cuando hablamos de corresponsabilidades, el tema de la coordinación es fundamental. Hemos fallado en temas de coordinación. Sí, desde esa perspectiva, es importante articular esta coordinación, inclusive con los gobiernos autónomos descentralizados, porque claramente Cotá le dice en el artículo 54, literal N, que el alcalde tiene la potestad de coordinar con la Policía Nacional, con otros organismos de seguridad, más la ciudadanía en general, para el desarrollo de política pública local, planes, programas y proyectos orientados a la prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana. El problema radica desde esa perspectiva. Ahora bien, cuando hablamos del accionar, cuando pasa específicamente situaciones de esa naturaleza, normalmente qué se ha hecho es fortalecer la presencia de la Policía Nacional en sectores como Guayaquil. Porque en el caso de Guayaquil es que se han concentrado los problemas de violencia y criminalidad. Cuando se concentra, se supone que debemos reestructurar la manera de cómo actuar. Nosotros, la Policía Nacional, el Gobierno Nacional y todas las autoridades deben orientar estrategias a esos puntos críticos, a esas zonas críticas, a esos factores de riesgo, a esos factores asociados a la violencia y la criminalidad. Por lo tanto, es necesario ajustar ese tema. Y por último, cuando hablamos de apoyo a contener el tema de la violencia y de la criminalidad, no significa que voy a contenerlo de la noche a la mañana. Es un problema estructural, sí, específicamente. Miren, la inteligencia de la Policía Nacional se ha debilitado, por lo tanto hay que fortalecerlo. El tema de la inteligencia inclusive militar está debilitada y hay que fortalecerlo. Es un tema estructural. Miren, no podemos comprar vehículos a la Policía Nacional porque muchas veces se caen los procesos. Es necesario buscar otras alternativas de comprar vehículos o recursos para la Policía Nacional de gobierno a gobierno. Es fundamental hacer estas cosas. Entonces, desde esta perspectiva, creo, es importante trabajar en forma integral y participativa. Muchísimas gracias, coronel. Patricio, ¿cuál es su apreciación de lo que acabamos de escuchar? Sin duda son planteamientos interesantes. Esto de la estrategia integral es casi de sentido común, que debemos unirnos todos para enfrentar. La coordinación, este es otro asunto. El rol de las Fuerzas Armadas, le pongo ahí para la conversación. La inteligencia, saber qué está ocurriendo. Siendo la seguridad una responsabilidad del Estado, desde luego que esa responsabilidad tiene que incluir a todos los elementos del Estado y debe haber una coordinación y una estrategia general de seguridad para todos y cada uno de las instituciones del Estado. Es decir, los cinco poderes del Estado tienen que trabajar en beneficio de la seguridad. La seguridad no solamente es responsabilidad del gobierno, ni de la policía, ni de las Fuerzas Armadas. El problema, Patricio, es que cuando es de todos es de ninguno. Pero es que es del Estado. Es decir, esa responsabilidad de garantizar el bien mayor que es la vida de los ecuatorianos y de los ciudadanos es una responsabilidad del Estado indelegable. Por lo tanto, la justicia, un estamento en la que tiene cuestionamientos hoy, ya el embajador norteamericano habló de los narcojueces. Entonces, esta vinculación que hizo el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica cuestionando los procedimientos judiciales es realmente preocupante. Las Fuerzas Armadas han estado colaborando directamente con la seguridad ciudadana, pero obviamente la ley hace necesario el estado de excepción. El estado de excepción debe actuar las Fuerzas Armadas. Hoy se propone un nuevo modelo a través de los estados de emergencia con los cuales ya no sería necesaria la autorización. Hay una diferencia entre el estado de excepción y el estado de emergencia. El estado de emergencia que se propone en un proyecto de ley del gobierno nacional facilita el empleo de las Fuerzas Armadas. Pero aquí viene un problema más. Las Fuerzas Armadas, en colaboración con la Policía Nacional, como los dos órganos que tienen el monopolio de la fuerza en representación del Estado, tienen que coordinar. Vimos el ejemplo de las cárceles, que es una experiencia de la cual tuvimos muchas lecciones aprendidas. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no tenían un mando único, que es una concepción obviamente muy indispensable para este momento. No tenían doctrina de empleo común y tampoco tenían forma y armamento de empleo común. Por lo tanto, esta coordinación se hace necesaria también en estos términos. Almirante, quisiera su apreciación de esto que estamos conversando y este elemento que formuló el coronel Campos, en el sentido de que es indispensable tener inteligencia, tener información, saber lo que está ocurriendo. Nosotros en este panel hemos intercambiado opiniones, criterios, pero quienes están obligados a saber exactamente lo que está sucediendo, lo que se produce en las calles, en las esquinas, en las plazas de nuestras ciudades, tienen que tener esa inteligencia y esa información. Almirante, le escuchamos. Yo concuerdo que una de las principales debilidades que tenemos ya de hace algunos años es nuestro sistema de inteligencia. Ningún plan, ningún sistema funciona si no tiene recursos, si no tiene una orientación. Pues fue la orientación que se le dio a la inteligencia cuando teníamos la Dirección Nacional de Inteligencia, ahora el CIE, que se llama, una orientación más política, que descuidó las amenazas que empezaron a infiltrarse en el Ecuador, como es el narcotráfico. Desde luego que existen múltiples amenazas de carácter social, como se ha mencionado, pero ¿cuál es el principal problema del Ecuador en este momento? ¿Qué es lo que nos tiene sumido en esta ola de violencia? Es el narcotráfico. Entonces, a eso tenemos que darle prioridad. Y en este punto, para esa inteligencia, las Fuerzas Armadas, los sistemas de inteligencia de todas las organizaciones, los subsistemas que existen de aduanas, de la UAFE, de la Fuerza Armada, de la Policía, no necesitan ningún estado de excepción. Solamente que una cabeza los dirija, les dé las responsabilidades. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen que concentrarse en su medio natural, lo que son las fronteras, los puertos, nuestro mar territorial y la zona económica exclusiva. En eso van a concentrarse la policía en otro campo y, desde luego, toda la información que se ha devaluado para las otras instituciones, compartirla. Entonces, mira, ahí está la organización. Lo que ocurre es que no hay supervisión, no hay control. Por eso es que no está funcionando. Pongo un ejemplo. Hace poco tuvimos el gran problema en la frontera norte con Alex Wachim, en la mitad de muerte de los señores periodistas y militares también. Enseguida hubo la crisis, se nombró un gabinete sectorial y tenemos un plan de seguridad integral de la frontera norte. Yo me pregunto, ¿ha dado resultados ese plan de seguridad integral de la frontera norte? No lo sé. Yo pienso que todos hacemos los planes, cosas bonitas en el papel, pero luego la ejecución es lo que nos está fallando. En este caso es fundamental la inteligencia. Hay que fortalecerla, hay que darle recursos, hay que pagar a los informantes. La inteligencia viene de los informantes, hay que infiltrar a los agentes. Eso toma tiempo, toma recursos y para eso no necesitamos ningún estado de excepción. Lo que necesitamos es la voluntad política de asignar los recursos. Si no se asignan recursos, no va a mejorar nada de lo que queramos hacer. Ok, gracias Almirante. Y otro elemento que lo planteó Belén en su presentación es aquello que tiene que ver con la impunidad, aquello que tiene que ver con lo legal. ¿Cómo leer esto frente a lo que está sucediendo, por favor? Bueno, considero que al Estado ecuatoriano no le hace falta más normativa porque ya tenemos. Es más bien un tema de la aplicación de los recursos, tanto económicos, materiales y de personal, que las diferentes instituciones deben darse. O sea, nosotros como ecuatorianos a veces somos tan apasionales que no le vemos al tema de la inseguridad como una solución objetiva, sino más bien de momento. Y comparto lo que han indicado el tema de la inteligencia, el tema de la inteligencia. Para que un correcto sistema de seguridad sea aplicable y sea exitoso dentro del Estado debe haber dos factores. Primero, un sistema de inteligencia que sea creíble, ok, pero que sea eficaz. No únicamente debe basarse en el tema de la inteligencia de la policía o de fuerzas armadas, sino también debe haber información que sea procesada por parte de una inteligencia civil. Sí, entendamos algo, el tema de inseguridad en el país no solo radica en el tema del narcotráfico, crimen organizado, delito común, etcétera, sino también esto penetra en otras acciones del propio Estado, en el tema económico, en el tema judicial, en el tema comercial, etcétera. Y es ahí en donde la inteligencia civil tiene que proveer de información a la máxima autoridad de este país para que tomen una decisión y se haga políticas coordinadas entre todas las instituciones. No se puede dejar únicamente a la Policía Nacional o a Fuerzas Armadas este tema tan delicado si no se hace a través de un trabajo interinstitucional. Ahora, algo que decía el almirante en el sentido de que se necesitan informantes. Bueno, los del delito tienen incrustadas personas, información y saben lo que está ocurriendo. Ellos sí saben y nosotros desde el otro lado no sabemos. Mira, Andrés, pasa algo curioso y es que, y aquí me van a dar la razón, los otros expertos, tanto en tecnología, tanto en la dinámica de la delincuencia, pues el crimen organizado siempre le va a ganar al Estado. El crimen organizado es variante, tiene una dinámica distinta. Tiene más ventajas, ¿no? Tiene más ventajas, por ende... Incluso tiene más dinero en algunos casos. Estamos hablando de una Policía Nacional, ok, que ahora le van a dar nueve millones de dólares, pero el armamento, el tema de información, el tema de acceso tecnológico, es mucho más avanzado de una banda delictiva que de nuestros propios efectivos policiales. Patricio, algo que dijo el almirante quisiera subrayar en el sentido de que no es necesario un Estado de excepción, que con las condiciones legales actuales se puede intervenir, se puede tener información, se puede conocer lo que está ocurriendo, en fin. El momento en que actúan las Fuerzas Armadas en el orden interno se necesita el Estado de excepción y eso está establecido constitucionalmente. Sí, en el hecho real no hace falta ese Estado de excepción, sino el Estado de emergencia que hoy se está proponiendo en un proyecto de ley. Pero también quisiera yo referirme al sistema de inteligencia que se ha hablado aquí. El Centro de Inteligencia Estratégico del Estado es un centro que coordina las acciones estratégicas de inteligencia de todos los estamentos, de Policía, de Fuerzas Armadas y lo que Katherine llama la inteligencia civil. Esa inteligencia del Estado desde organizaciones aportan sustancialmente para la toma de decisiones. Y tal es así que en el mismo proyecto al que hago referencia se va a determinar que por una recomendación del CIES se puede determinar ese Estado de emergencia. ¿En el proyecto que ha ingresado? En el proyecto que ha ingresado por parte del Ejecutivo. Pero ese proyecto debe ser tratado y se ha dicho también en la Comisión de Soberanía y Seguridad que hay cuatro proyectos que deben ser coordinados estrictamente para sacar realmente un buen proyecto de ley. Especialmente con lo que tiene relación con la lucha contra el crimen internacional organizado y el uso progresivo de la fuerza. Las Fuerzas Armadas hoy se emplean materializando los principios de la guerra, mientras que la policía sí se emplea con el uso progresivo de la fuerza. Entonces eso tiene que unificarse y debe materializarse de la mejor manera para tomar decisiones en beneficio de la seguridad de los ciudadanos. Señor Viceministro en Guayaquil, su apreciación respecto a lo que han señalado sus colegas y este elemento que me parece también muy interesante, la necesidad de enfrentar desde la perspectiva legal, qué ocurre con el sistema de justicia, qué sucede con la impunidad que hemos mencionado, qué se plantea en estas reformas legales, por qué ese elemento también es fundamental en esta lucha en contra del delito, de la inseguridad, de la violencia. Por favor, coronel. Gracias. Me voy a referir específicamente al sistema. Cuando hablamos de que debe existir un sistema adecuado para evitar la impunidad, es porque definitivamente tanto fiscales como jueces necesitan el apoyo de una investigación de orden científica. ¿Con qué finalidad? Con el propósito de que con los indicios, con la experticia que tiene una policía científica puedan aportar inclusive con información para qué. Definitivamente los casos puedan irse resolviendo poco a poco y conforme lo debe ser. Pero más allá de esa situación, es importante hablar de algo que nos estamos olvidando. Hablaban del tema de la inteligencia. Sí, inteligencia estratégica a nivel estratégico. Pero la inteligencia táctica o operativa, la que necesita la Policía Nacional, la que necesita las Fuerzas Armadas orientada a encontrar a aquellos individuos que están traficando con armas, por dónde están ingresando, cómo están ingresando. Por supuesto, cuando hablamos de inteligencia táctica o operativa, cuando la Policía Nacional tiene que buscar a todas estas organizaciones delictivas. Entonces, hacia allá debemos orientar las estrategias también y fortaleciendo de alguna u otra manera con tecnología, porque verdad, decía Blen, si no tenemos tecnología actualizada referente a realizar análisis criminal desde el orden estratégico, desde el orden táctico y operativo, pues definitivamente no podemos continuar con un tema así. De hecho, también es importantísimo lo que dijo Blen, el trabajo de información desde lo local. Miren, los factores de riesgo y los factores asociados a la problemática del delito y la violencia están en el espacio público. Están factores como los que acabamos de hablar hace un rato, el consumo de alcohol en el espacio público, abandono de los espacios públicos. Existe una serie llena de cantidades de problemas orientados a la problemática del delito y la violencia. Hasta allá también tenemos que levantar información que permita realizar política pública local y solucionar los problemas desde esa índole también, que aportarán, por supuesto, a la solución de los problemas. Gracias, Coronel. Catherine, se señaló en la nota de Blen hace unos instantes el tema del robo. El 75% de los delitos son por robo. Ese es otro elemento que quizás está unido, sin duda, a lo que dice Patricio Aro. Bueno, la gente quiere consumir drogas, se roba probablemente un celular para venderlo y comprar la droga. Pero el robo, el robo a domicilios, el robo en las paradas de buses, como decíamos, los estrujantes, en fin. Por favor. Bueno, esta es una dinámica propia de lo que está pasando en la cultura. Como Ecuador, en la sociedad hemos pasado por una pandemia, estamos en una tasa de desempleo alto, ¿ok? Con lo social, aparte, lo que ha pasado con la crisis carcelaria, cómo se ha manejado, etc. Y también hay algo tan relevante que es como un tema de irritación por parte de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Al no tener una entrada fija, un empleo fijo, pues obviamente van a tener que ver otras alternativas, sobre todo sectores que viven incluso con menos de 5 dólares y que tienen familias de 6 o 7 integrantes, ¿ok? En este sentido, comparto lo que dijo el señor viceministro. Pero toda esta dinámica de los robos, etc., sucede en el espacio público. Y aquí es importante ver y hacer un análisis como sociedad, ¿qué alternativa les estamos haciendo a esa dinámica, a todo ese comportamiento que sucede en el espacio público? Tenemos comerciantes informales que sí, efectivamente, tal vez no cuentan con el permiso para ejercer una actividad económica, pero ¿qué solución le damos? Le estamos dando una reubicación, le estamos dando una alternativa, por lo cual ellos también tienen, ven, lamentablemente no es la más adecuada, no es la legal, no es la más óptima, pero ven otras alternativas para poder subsanar y subsistir a su familia. Y la migración, Patricio, es otro ingrediente. Es un ingrediente muy serio la migración, que es una migración que no tiene un control total del Estado, es una migración que filtra por los pasos clandestinos de las fronteras y que penetra firmemente en el cuerpo social del Estado. Nosotros vemos que la migración se manifiesta en actos de violencia, inclusive un alto porcentaje de los crímenes cometidos, de los delitos cometidos, son precisamente por migrantes que no tienen... Sí, y en efecto, pero nosotros vemos también, las estadísticas nos dicen que un buen porcentaje de los delitos cometidos en el país son cometidos por migrantes que no están legalmente establecidos en el país. Entonces, ese es un ingrediente. Esa migración también es una migración que viene huyendo de la pobreza, de la desesperación, de la falta de trabajo, de la falta de empleo y atraídos por la dolarización. Es decir, ganar cinco dólares al día pidiendo o vendiendo flores o caramelitos aquí significa mucho para lo que ganan ellos en sus países de origen. Ok, tengo que ir a un corte comercial, vamos a ir a la publicidad y enseguida retornamos para presentar el tercer segmento de Hora 25. Tema de esta noche, la inseguridad en el Ecuador. Bien, vamos a nuestro segmento final de Hora 25. Y claro, hay entidades o instituciones que tienen un rol fundamental en la lucha en contra del delito, de la violencia, de la inseguridad. Una de esas instituciones es la Policía Nacional. Catherine, ¿qué ocurre con la policía desde la perspectiva de la necesidad de tener muy claro la doctrina que hablaba Patricia hace unos instantes? Por ejemplo, en el uso progresivo de la fuerza. Por favor. Bueno, el presidente ha mandado en esta semana una propuesta para tratamiento de la Asamblea. Y aquí, si bien ya se tenía en un reglamento, es un factor positivo que esto se le ascienda a nivel de ley. Es algo positivo que se puede rescatar. Pero es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo porque, por un lado, debemos asegurarnos que esto nos sea como una afectación para el ciudadano. Y podemos mencionar aquí casos lo que sucedió en Estados Unidos con este agente policial que mató a un afrodescendiente. Porque justamente allá las leyes le dan esta potestad para que la policía haga como tal el uso de la fuerza. Pero por otra parte, debemos dar una garantía, un respaldo para el personal policial. Lo que sucedió acá en Ibarra, en donde se dio la muerte de una mujer que estaba embarazada. Y justamente al momento de preguntarle a los agentes policiales que por qué no habían disparado, por qué no habían actuado, su respuesta fue que les daba miedo la respuesta por parte de los jueces, por parte del resto de la ciudadanía. Y ponían como antecedente lo sucedido en mascarilla, en donde un agente policial disparó y obviamente el juez designó que vaya a prisión preventiva. En este aspecto tiene, no únicamente creo que el Ejecutivo, sino también la Asamblea Nacional sentarse a negociar. Y deben encontrar una balanza en donde no sea perjudicial con la ciudadanía, que como Estado tenemos la obligación de garantizar sus derechos. Pero por otra parte, no dejar sin respaldo o sin una motivación suficiente para que cumpla su trabajo y su vida policial. Seguro. Entonces aquí, Coronel Campos, usted tiene la palabra para conocer su apreciación en torno a lo que está ocurriendo con la policía, las dificultades que enfrentan y el marco legal con el que operan para llevar adelante esta tarea. Por favor, Coronel. Gracias. 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 service. asedriona *** w oa ca y lo haré iv, luckoy, le dimos con estamos. Entonces hay cosas que tienen que ser mucho más claras. Perfecto, señor. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, Max Campos, Patricio Aro, Alan Molestina y Caterin Herrera. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana. Gracias.